¡Suscríbete al canal! Si os acordáis en el anterior, desgraciadamente perdimos Bretaña y aún tenemos un poco de lo que es el Ducado de Normandía, pero ahora sí tenemos a este traidor. Así que le voy a revocar el título. Por mala gente. Y este también se lo voy a revocar. Y encima es judío. A mí que se vaya a Francia con su amiguito. Bueno, con el tema este están los nórdicos, pero vamos a hacer lo posible para ganar dinero a través de los prisioneros. Vamos a vender a todos menos al señor judío. Que le considero principal responsable de dichas traiciones. En plan, pobrecito, solo es un niño, ¿eh? Un niño... Es un demonio. Y adoctrina por este. Que se fastidien un poco de mi parte. Vamos a darle velocidad. O se paga o se muere. ¡No, no, no! Hostia, ahí... Castilla. Confío. Voy a poner que estos no puedan liderar. Y me gusta, confían en mi gobierno. voy a voy a elegir comandantes y bueno aparte de esta gente nombrado va a ser a nuestro vasallo el duque monido de castilla comandante no no todos los que sean aquí buenos marcialmente hablando este es bueno bueno es decir los de 12 son los amarillos ahí estamos pues estos tema en comandante senescal venga con de palencia este es limosner limosnero mayor bueno no vamos a meter muchos más títulos y ya está los encarcelamientos gustos vamos a ver si podemos no a este no este por ejemplo acá el complot aquí está no sé si hay más posibles acciones y la clandestinidad que se pudra o pagar la coca o nada este cuantos soldados tiene 3 con 28 es que estoy por atacarle vamos a dejarle queremos por sevilla mira que vengan pues que vengan ya está vamos a enviar todas nuestras fuerzas de asalto imperiales imperial imperialistas leoneses a por sevilla se han unido algunos a la guerra no a ver espera de momento que no tenemos comandantes hay que seleccionarlos a este flanco y a este refuerzo de leva que se pudra que se pudra 11k vamos y bueno ya hemos superado los 12 osea imaginaros una fuerza bastante importante con la conquista de sevilla aún 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 hay visigodos ahí vamos a vamos a recuperar los hermanos hermanos visigodos hay los hermanos visigodos de sevilla ahí estamos todos los hermanos visigodos de sevilla que no 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 vamos a darle como corren ahora ee anda un musulman encima jolín que feo es pobrecillo pero ha sido criado musulman aún así porque no porque no llevarnos bien primero vamos a destruir el ejército para que no haya nadie que diga anda venga otro hijo mío hostia que pasada mira como caen destrozo vamos a conquistar sevilla y sevilla va a ser leones este es vamos a separar el ejército un poquete que si no ahí vamos a darle caña no a y vamos a bajarle velocidad porque seguro que no lo veréis con tanto aprecio y hombre es una está muy bien no a mí por ejemplo me gusta esto bueno intuía que podría pasar no que se unieran los los de aquí aún así nosotros seguimos teniendo superioridad en hombres ellos ya mira están hay que le doy no tienen muchos hombres que digamos la mayoría tienen que venir de áfrica por narices estos llegan el 3 de marzo y ellos el 13 va ahí si no los no los comemos ya huye parece que la cruzada va a ser un completo fracaso por lo que veo y eso que hay un montón de gente me parece muy triste me parece muy triste hay la y ganan por controlar jerusalén si no vamos ahí está jerusalén no queréis que se pudra va a algeciras vale 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 vosotros seguís yendo os enviado ahí estamos ahí estamos ahí estamos neo me parece muy difícil no no ni 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 no ni 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 Este flanco de aquí va a huir. Vale, pero aquí huyen ellos. A África de nuevo. No tan rápido van a controlar Sevilla. ¿Dónde? Aquí, vale. Ya es que me he olvidado del Condado de León. ¿Y ellos cuánto tiene el mono aquí? A ver... Seis. Y aún nosotros tenemos a once. ¿Os he imaginado? Cuando entren, entramos nosotros. Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar. Ha muerto el Papa y le sucede este. Vale, y ha muerto este. Vale, una pena. Y ahora entramos ahí y ya, petada. Vale, hasta que se rinden. Yo creo que le ocupamos Sevilla ya y vamos. Ya tienen que pedir, vamos... La derrota por narices. La cultura... Bueno, esto es Suni por narices. La gracia es que se enfrentan entre ellos, eh. La historia ya no participa en la segunda, ya que es su señor, o sea. Mira, teguéle Luis por Borgoña como atacante, vale. Está bien esto de la vuelta. Ya está. Aquí, este tío. Rey de Francia. Rey de Aquitania. Vínculos matrimoniales. Eh, voy a mirar si hay alianza. No, a este, a ver. Eh... Aliados de guerra. Los reyes. Papa Honororius en la cruzada para el A.A. Dios desaparece en los favoritos cristianos fieles después de una serie de derrotas. El Papa Honororius ha hecho la llamamenta a la cruzada para que se encuentre un día negro. Fin de la cruzada. Han perdido. Bueno, a ver. El rey aquí. Con los que estén en guerra. Vamos, la reconquista, directamente. Ya no hace falta separarnos, tenemos Sevilla. Y las batallas no dan la victoria. Ahora es cuestión de que ellos... O dos cosas son los atacan ellos o... Vamos a subirle. Porque moverán ejército, pero... Es que tenemos todo el tiempo del mundo. Mira, ¿veis? Así, tranquilos, relajaos. Vamos ocupándole la provincia. Va a volver a manos católicas. Así que... Ya está. Cien por cien. Hacer cumplir las peticiones. Ya, vamos. Nos falta ahí Granada, Málaga y la parte de aquí. Pero primero vamos a hacer esta parte de aquí. Según ellos son eso, eh. Lo que viene siendo el sultanato de Andalucía. ¿El imperio de Hispania puedo crearlo? Sí. Parece que sí. No me cuesta oro y tal. Oro que no tengo, de hecho. Venga, celebramos un gran torneo. El educador de Sevilla. Madre mía. No puedo pedir ayuda. O sea que tengo que ir uno por uno, ¿no? Bueno, pero... Es que a mí no me gusta gestionarlo nada. Tengo una idea mejor. Vamos a crear... Eh... No, esto no. La barra no. No. Los ducados no, a ver. A ver. Ducado de Sevilla. Va, pues esto se lo voy a dar solo a una única persona. Un cortesano aquí. Mira, este mismo. Aquí tiene una esposa. Los dos creo que son... Jóvenes, ¿no? Bueno. Jóvenes, sí. Dejar de apoyar. Nada, a ver. Otro lugar título ascendando, incluido todos los pequeños. Vamos a irle otorgando. Condado de Cádiz. Condado de Cáceres, no. Mortain, de Sevilla. Veniebla, vamos. Y así... Bueno, al menos... Ya están cayendo casi todos. Condado de Algeciras. Y ya está. Y al que se los gestione. Porque dudo que se quede con tantos títulos, ¿no? O sea, vamos. Le he conseguido una baronía y todo. Hombre, me parece... Hombre, y le doy la gracia. Le he dado las gracias. Es que me tío... No me moleste. Es más desafortunado. A ver, ahora ganamos una pasta. Las treguas van a expirar. Otro herido. No, no, ha sido trágicamente herido. Y tercer puesto, ahí me mejoran relaciones. Eso me aumenta el contento con la gente. Listo. Y con el de león encima, mantenemos la cultura... ¿Eh? ¿Ese territorio es andalusí? No me digas... Bueno. Y bueno, esta de aquí es catalana y la estamos haciendo visiboda. Pero no entiendo por qué se ha hecho catalana. Ah, no sé por qué ha sido gobernado por un tío catalán. A ver si ahora... Por tener este tipo de... En plan de que ahora se están creando... Jolín. Este tío me gana. Me puede matar. O sea, se ha hecho aquí... Cultura normanda aquí. Y bueno, es decir... Pero porque aquí es... Cultura catalana en sí. O sea, se están haciendo catalanes. No entiendo por qué. Bueno. Pues seguimos aquí, a ver... Puestos en el consejo. Se me murió un buen capellán. Vamos a tener a este. A ver... ¿Qué telitos convertimos? Pues mirad los de aquí. Buah, qué narices. Se está... Está pasando aquí de todo. Bueno, pues vamos pasando. Igual de alemana y demás. Y Baviera se está haciendo verdaderamente más grande. ¡Os! Hostia, chaval. Y estos... O sea, ahora mismo... Hombre, son gobernados, pero... Emileato de Tracia. Hostia. O sea, se han comido al Imperio Bizantino. Los Abasis. Madre mía. Bueno, ya con esto... La mayor... De Mertola, vale. Gracias. El paulisiano pasa... Va a ser pa... Bueno. Va a pasar a ser una minoría si los unís... Converten todo eso. A este paso la ortodoxia, vamos. Joder. Normal que les haya salido el sentimiento catalán. Sí. Sí. Sí, vamos. Su objetivo es el Rey de Aragón. Encima, independentista. Y este catalán también. Y su... Y su... Bueno, al menos... La heredera es visigoda. Vale, los de Coimbra. O sea, se están convirtiendo bien. Sevilla. Perfecto, joder. Se están convirtiendo bien. Y rapidito. Listo. Ahí, que se conviertan a catolicismo. No es famoso por ser. Vale, le ayudo en todo lo que pueda. Un niño sin guardián. Que es, de hecho, mi hijo. Ah, mira. El de la revuelta. Es de la revuelta lotaricia. Con mi tía. Venga, vale. Llévatela. Y la revuelta... No sé por qué será. Eh... Guerra de la independencia, vale. No sé. Francia también se está volviendo muy cheto. Ya no quiero ni pensar en los abasis. Que madre mía. Ahorita tú vas a ver qué tiene ahí montado. Pero es un imperio vastísimo. O sea, mira. Mira cuántas tropas. Eso, tú sabes lo. Madre mía. Eso, como no se lo independice, vamos. Bueno, a ver si de León puedo irme para acá y... Y hacer algo parzo. Pero vamos, los abasis, madre mía. Puestos en el consejo. O maestro de espías. Vale, se nos ha muerto. Qué mal. Eh... Aquí... Eh... Vamos a ver si podemos hacer el imperio de Hispania. ¡Oh, no! Espérate, espérate, espérate. Barcelona se ha independizado. ¿Puedo aclarar la guerra? ¿Y a estos? No. A ver, pues han liberado el Rosellón. Y encima son visigodos. Este es visigodo. O sea... Lo catalán es Urgel y Castellón. O sea... Flipamos. Gente de Castellón y gente de Urgel. Sois más catalanes que Barcelona. ¡Felicitaciones! Eh... Bueno. Con respecto a ver... La tregua creo que ha expirado. ¿Dónde está el máximo dirigente aquí? Aquí estás. Joder, tío. ¿Eres más feo? Porque no vamos. No pudieron. Pues... Otra guerra, ¿no? Vamos a... A terminar con esto. O... ¿Cuánto necesito para crear el... A ver. Aquí está. ¿Cuánto necesito? Si necesito ostentar dos reinos. Que sería, por ejemplo... Eh... Podría usurpar... Este. Este podría decir... Venga, lo usurpo. Ah, no. Pero porque no tengo... Me faltan esto de aquí, por ejemplo. Nada, pero... Bueno, si. El que puedo usurpar es el reino de Andalucía. A todo esto... Mejor devolvamos el préstamo. Dejamos un tiempo... Y atacamos ahora. Anda, mira. Y se hacen una guerra. Para la conquista de Málaga. Mejor que luchen así un poco. Vamos a dejarles. Mi carácter ha sido bombardeado con flecha. Pero gracias a una... Probable intervención de la Santa Virgen... Salió menos. A ver. Quien trabaja en sus arqueros. Bueno, es que no intenta matarme ya. Ha sido una... Un día largo y te le tiras. Cuando estás a punto de... Oye, es un... Bueno. O sea, que ha sido este tío. O sea. Por culpa de... Del maldito... Encima he nombrado mi regente. Tócate las narices, ¿no? O sea, me mata y encima he nombrado mi regente. Una mierda. Yo le quiero quitar a este tío de aquí. De nombrar un comandante de... No, no. Vamos a ver. Vamos a elegir ahora mismo... Quien quiero de... Pues yo creo que a mi canciller, ¿no? Vamos a mejorar relaciones... En León. En la capital. Ahora mismo quienes son los más importantes. Estos con un 95. Encima es pariente mío. ¿Y no puedo darle enviar regalos? Nada, porque opinión de... De rey recaero. Nada, nada, nada. Este tío... Me cae de pena. O sea, me mata... Y encima... Mira, mira. Dos en plan así. Venga, una... O sea, fiesta. Vamos. Party hard. O sea... ¿Qué tío más listo? Este... Este encima es mi rival. Relaciones rivales. Yo, a mi hermano y a mi abuela. Normal, porque nos han matado. Bueno, ha matado a mi... A mi padre. Es un asesino. A ver, yo... ¿Dónde puedo mirar? Designación de sucesores. Voy a seleccionar a mi hermano. A mi hermano ahí. Príncipe, vamos. Llega de Francia. Príncipe de Francia aquí. Ahí va. Títulos menores. Copero. Comandantes en escala. Qué triste. Qué triste. Mi vasallo. Este también. Y mi pariente. Que mi pariente, bueno, al menos, mira, me quiere. En la corta, autoridad de la corona, limitadas. Elecciones de sucesión, tecnología, misma dinastía, prestigio, comandante. Tenemos la comandancia, vale. Pues ahora, ¿qué edad tengo? Hostia, ahí se me olvidaba. Que tengo que educarme por alguien. Red de un maya sultánato. Por este, vamos a ser educados. Vale. Bueno, mientras ganemos dinero, este va a ser, a ver si puede ser el futuro. ¿Quién es el sultán de África? Nuestro ejército encontrará en el campo de batalla, vale. ¿Y por qué me declaran la guerra, precisamente? Ducado de Valencia. Y le supero en fuerzas. ¿Por qué me hace esto? Voy a esperar a que venga. Acepto. Porque es, encima, la guerra santa. Odio el latín. Odio la historia. Y no haré los deberes. ¿Quién lo ama? Bueno, es decir, a mí me gusta la historia y demás. Pero no sé, estudiar no me gusta a mí, claro. A nadie. Yo creo. Bueno, aquí van a desembarcar. A ver. ¿A qué han desembarcado? A mí, yo creo que es algo que van a desembarcar. ¿Y? ¿Amén? Vamos a reunirlos... En cuenca, venga. ¿Por qué no? Jeje, le caigo mejor a él. Y encima es Bajacuna y República, Villa de Vi... Ah, es una mini República, ahí. No, que lo que selecciono es este ejército, ahí. Eh, sí, lo está ahí, vamos a ver. 22 y 14. Vamos a defender a los catalanes de allí. Su derecho a decidir sobre si quieren una Valencia musulmana, sí o no. Y parece que de momento está saliendo que quieren ser católicos puros y duros. Extermina el ejército. Bueno, ¿qué más unidades nos envías? Vale, parece que no tiene más de momento. Y encima no le ayuda a nadie. Creo que voy a bajar estas levas. Y voy a dejarlas... Y voy a dejarlas nuestras. Así. A ver qué pasa. Por cierto, chavales, un momento que miro una cosa y ahora vuelvo. Vale, como supuse... Me he pasado el tiempo. Cinco minutitos, pero me he pasado. ¿Eh? Nasgrif. Eh... Un nuevo sultanato... Que es una... Sí, a Druso herejía. Ah, una herejía de los Druso. Porque... El Druso dominó, ¿no? O sea, que ha salido un nuevo rey de Anatolia. O sea, algo que se opone a los Abbasis completamente, ¿no? Uff. O sea... Me dan pena el Imperio Bizantino. O sea, mira, ahí lo no... Han salido los Chías. Vale, los Zoroastrianos ya se lo están comiendo. A mí me parece... Me da un poco de penilla. Eh... Jolí. ¿Qué religión no lo ve Ciudad Sagrada? Jolí, en todas. Bueno, ahora. Buah, pero ahí... Hay un tremendo cacao con todo. Tenemos catalanes. Tenemos... Uno de Andalucía. Los Sueos siguen vivos. Los Vascos ahí. Buah. Y bueno, tenemos normandos aquí, ¿eh? Ahí normandos. Ahí van a salir de cultura normanda. Eh... Lombardos solo quedan aquí, vamos. Los griegos... A la mierda, se están yendo. Míralos. Y se están convirtiendo... Bueno, ahí Andalucía por ahí. Buah. El Imperio Bizantino al desastre en el 1038. O sea, no ha sido mucho tiempo, ¿eh? Así que, bueno. Y cuando tengamos el dinero que ya hemos pagado a los de las juderías lo que le debíamos... Tendremos el Imperio de Hispania. O sea, parece que este hombre será el heredero. A ver si nos deshacemos del regente retrasado. O sea, mata para luego gobernar y su objetivo es destruirme a mí para eso. O sea, nada más llegué a la cárcel. O sea, nada más pueda decir, venga, ¿ya puedo gobernar? Pues a prisión. Por gilipollas. O sea, se va de rositas. Por cierto, antes de irnos vamos a ponerle a ver... Sí, vamos a ponerle un Ducado por Midas. Aquí estamos. Vale, pues somos tres hermanos. Y por cierto... Bueno, de momento el nuestro es perezoso, ¿no? No me gusta ese atributo. Pero bueno, vamos a salir a administración, yo creo. Ah, bueno. No, aún no podemos porque no somos adultos. Pues con esto acabamos. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!